¡Hale! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Filmmakers y bueno, bueno, bueno Estuve investigando un poco fuera de cámara de cómo conseguir los marcadores y así Bueno, o sea, investigando, viendo las pistas que nos da en el menú Y hay uno que dice que está en un triángulo de la placa base Si bien recuerdan, este compano dice que su único propósito de existir es que un desarrollador puso esta placa base Decía que en un triángulo y dije, ¡Ja! ¡Mira! ¡Y aquí está! ¡Lo encontramos! ¡Un Shandwood! Y también estaba viendo, se ha quedado, de cómo poder llegar a la parte de arriba de la fábrica Y creo que ya lo descubrí, creo que, ya espero acordarme porque lo realicé hace rato y tuve que salir a hacer unas cosas Pero bueno, men, aquí ya saben que tenemos que hacer de dulce y shalala, eso ya lo hicimos, ¿no? Según yo, sí De aquí yo prefiero quitarlo de correr para poder hacer los saltos, aunque parece que ni así puedo ¡Listo! Ahora, si no mal recuerdo, tenía que saltar por uno de estos lados Eh, espérate, ¿dónde está la fábrica? De este lado, ok Ok, tenía que saltar aquí De aquí, saltar aquí Y de aquí, no es cierto, ya no me acordé, Dios mío, acabo de quedar re mal Ahora les explico Ahora sí, creo que ya me acordé Si no estoy mal, que probablemente es que quien sabe, era saltar de aquí para acá De aquí para acá, aguas, no vayan a tocar esto porque los lleva para otro lado Y de aquí ya dejarnos caer, ¿verdad? No, no, te creo que por poco no llego Y no sé si está por aquí Esto sí, esto sí que ya no lo investigué, ¿eh? Esto sí, ya no supe nada ¡Aquí está el marcador humo! ¡Dios mío! De... Ah, bueno, pues a ver Ah, pues ok ¿Cómo? ¿Por qué me mató ahí? No sé, yo no entendí Ahora, por favor, déjenme en los comentarios ¿Hola? Amigo, ¿y este? No sabía que yo tenía ese Déjenme en los comentarios, por favor, cómo puedo conseguir el marcador de... De la fábrica El de... Ay, ¿cómo se llama? Espérenme, déjenme, me acuerdo Ay, ya me acordé El de arreglar las tuberías Porque nomás no encuentro cómo Y creo que con el... Microscopio Tengo que estar busque y busque Ahí utilizándolo Para conseguir el otro marcador, ¿no? No sé A lo mejor es que... No, 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 no Es que no tengo que caminar Y es que aquí aparecía uno, mira Y me tengo que ir corriendo al microscopio ¡Ahí está! ¡Lo encontré! Esta es una referencia oscura Que solo uno de los desarrolladores tendrá Sigamos buscando el verdadero ¿Cómo? Mira, aquí hay otro Mira, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro A ver A ver, ¿qué dice? Bandera de la región autónoma de Atoma Ok Tengo que buscar otro Lo malo es que son súper, duper, hiper, mega chiquitos Entonces, de verdad No sé dónde podrían estar Aquí No, aquí ya sé que nada más es el troll ¿Y si lo utilizo de nuevo? No, no hay nada Ok, ok, ok Tengo que encontrar otro Veinte minutos después Ok, no sé si lo tuve que repetir todo otra vez Pero utilicé el... Esto es icosaedro, ok Utilicé otra vez el microscopio y decía Tal vez podríamos utilizarlo para algo Y ya me dio mucha, mucha ansiedad ¿Y ahora yo qué hago? Este, ahora es diferente Este pequeño tipo se ve un poco familiar ¿Cómo que un poco familiar? ¿Cómo que un poco familiar? Vale Si no está aquí o acá Supongo que... Uy, casi me muero otra vez estar acá Aquí, 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 aquí Perfecto Vale Yo voy buscando cositas ¿Y de aquí? ¿Ahora esto qué es? Saca esto de mi vista ¿Cómo? ¿Cómo que saqué eso de tu vista? Y es que... No te lo puedo creer Llevo un montón de tiempo aquí Una hora después Ay, creo que lo encontré Ay, lo encontré No te lo puedo de creer No te lo puedo de creer Dios mío Justo cuando no... El último me apareció Acá, acá Espérense, espérense Aquí Aquí me apareció No sé por qué me tardé tanto Pero ya lo tenemos Ahora Hay uno Que dice Sé que dice Eh... Uy Y ahora ya pongo algo de aquí Es que hay uno Que está escondido en la oscuridad Pero bueno Vamos acá Y de aquí Nos vamos a... ¿Dónde era lo de los planetas? Creo que tirándonos allá, ¿no? Creo que sí Porque vi uno Que decía Este Que... Supongo que está de este lado Pero... ¿Dónde está el otro? Ladrillo Nebulosa Escondido en algún lugar En los aviones de Marte Ok Los aviones de Marte Pues es este O sea, este es el avión de Marte Así que Supongo Supongo que tengo que escalar O algo así, ¿no? Porque... Nunca... Ah, mira Muy bien El marcador petróleo Pero este no era el que yo estaba buscando ¿Y el petróleo? A ver ¡Aquí está! Es medio Pero... Escondido En algún lugar de los aviones de Marte Como que en algún lugar ¿Por acá? ¿Por aquí? Vale ¿Y si en lugar de subir de aquel lado Subo por este lado? Tres días después Pues no sé Pero también hay uno Que está en la luna Uy ¿Y esto? Esto ya lo tengo Pero ¿Cuál era el que estaba por aquí? No me acuerdo Porque necesito revisarlo Este In the mon... Moon, perdón Duh Monstown marker Maker, perdón Ok, por lo que veo Salto Super mega alto ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Será que le tengo que apretar algo? No aparece Ah Espérate Tengo que investigar Es que según yo Aquí no había estado Más Que Agarré ese Y me fui ¿No? Según yo Sí La otra compa ¿Qué está haciendo? No sé Se quedó ahí Quietísima De la vida Uy ¿Será que tengo que subir aquí? Esto está demasiado alto Pero yo considero que sí Se podría subir Ay Dios Bueno Si saltara No, claro Claro que sí Listo Ven Les dije Les dije Ah, amigo Pero de aquí ya no Ah, sí, sí, sí Sí puedo Vale Vale, de aquí De aquí para acá ¿Y ese Amon? ¡No te creo! No quería venir para acá Regresame, por favor Estaba regresando A la luna A la luna Y me encontré Con esta estrella Mística Y vi Que pasa El meteorito Por aquí ¿Y esto? ¿El laboratorio De gravedad Cómo? Les juro Claramente Que vi Que pasaba Por aquí ¿Y esto? Uy, Dios mío Ven Ese es el Sonido del Vale, 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 vale Los ¡Ah! Yo pensé Que sí me iba a salir Vale, vale Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Es que hace Mucho no Pero es que Tengo que adelantar Más ese salto Hace mucho No se me había ocurrido Ir a ver la constelación Y con todo lo nuevo Que están Metiendo Pues creo que era Bastante obvio Que tenía que verla Y de aquí Uy, 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 uy ¿Qué? A ver, espérate Ay, no puedo Voltear Vale, yo puedo Yo puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Ya le agarra el ritmo Vale, si se puede Si se puede Si se puede Lo malo Es que De aquí Amigo Qué trampa Ignoremos Los ruidos de fondo Por favor Aquí creo que De empezar A detenerme Un Poquitín Porque Uy ¿Y esto? Y esto Creo que esto Me mata ¿No? Amigo Me quita la velocidad Para que Te vayas Ah, mira Lo tengo No te lo puedo creer Y aquí es que Habrá otro Me suena No sé si Por las nubes O por aquí Mira Por aquí Por aquí se puede Subir No sé si Eso sea Propósito Pero si Se puede Subir a un Árbol Se puede Subir a Todos ¿No? Digo yo A lo mejor Por aquí Hay algo Oculto Que no estamos Viendo Pero no tengo Mira Por aquí No No te lo puedo De creer A ver si pasa El cometa Por favor Señor cometa Se lo pido Con todo ¿Y esto qué es? Se lo pido Con todo De cocor Señor cometa Por favor Venga Por favor Aquí está Uy Uy Lo agarré Y ahora Sí A la luna Voy A la luna Voy Wow A la luna Quiero ir Pero aquí ¿Cómo Consigo El de ahí Arriba? Digo Así Como Como duda Dudosa Porque yo No tengo Mira Algo hay de Meter aquí ¿No? El Que No tengo Ni idea Uy 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 Encontré Un cristal Encontré Un cristal Supongo Que eso es lo que va Ahí ¿No? Para que Le dé Energía Creo yo No sé No estoy segura No estoy segura Pero lo averiguaremos En este momento In this moment No Ahí está ¿Y ahora? Go Ay Ay Dios mío Cosas están pasando Están pasando Demasiadas cosas Amigo No te Pude Creer Ya voy Ya voy Ya voy Y supongo Que este Era el otro Que me faltaba De la luna ¿No? Si creo que Si Dios Mío ¿Lo Tengo? Si Lo Tengo Ay Que felicidad Me tardé Un montón Pero bueno Yo lo voy a ir Dejando Por aquí Espero que Les haya gustado Mucho Este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Hey Hey ¡Gracias!